Hola, mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca del manejo de la respiración y varios consejitos que quiero que tengan durante el trabajo de parto. Recuerda que si te gusta conocer acerca de temas de ginecología o de embarazo, subo vídeos cada semana, así que suscríbete a mi canal para que estés viendo todo el contenido que subo. ¿Cómo vamos a manejar entonces la respiración durante el trabajo de parto? Los ejercicios de respiración que les voy a comentar quiero que los empiecen a practicar desde el mes antes de iniciar tu trabajo de parto, con las últimas barriguitas duritas que se te colocan con esas contracciones falsas que en el último mes empiezan a ser un poco más frecuentes, más duritas y las empiezas a sentir un poco más, con esas puedes hacer el ensayo de la respiración para que no sea algo nuevo directamente en el día en el que inicies trabajo de parto. Durante las primeras contracciones que son un poco entonces más manejables, la respiración que yo les sugiero que lleven es la respiración toráxica. La respiración toráxica es que no estamos tomando tan tan profundo el aire, sino que simplemente tomamos el aire acá arribita en el pecho, no tomando como inflando la barriguita, sino sólo aquí en el pecho, no tan profundo y botamos despacio. Yo sí les sugiero que respiren por la naricita y boten por la boca. ¿Por qué es esto? Simplemente por el hecho de que por la boca controlamos un poco más la velocidad de que sea un poco más despacio, porque a veces empiezan a acelerar un poquitico más la ventilación y por eso sucede algo que es la hiperventilación y les empieza a dar calambres en las manos, se entumecen las manos, le empiezan a dar náuseas, mareos, se sienten como que se van a desmayar y es por respirar mal. Entonces por eso hay que aprender a respirar más despacio durante el dolor, porque lo primero que empiezan a hacer cuando tienen dolor es a respirar muy rápido y así no es, porque entonces nos va a producir todos estos síntomas porque estás entrando mucho hacia el aire descontrolado. Entonces por eso es que yo les sugiero siempre que tomen por la nariz, hacia el pecho y controlen la velocidad de salida del aire por la boca. Cuando las contracciones se hacen más fuertes, cada cual lo pensará cuando si para ti es desde un principio, entonces desde un principio maneja esta respiración. Cuando ya las contracciones están un poco más fuertes y tú dices, uy no, ya como que de verdad hay algunas mucho más duritas, entonces ya te sugiero que manejes la respiración, que es abdominal. La respiración abdominal es un poco más profunda, donde tomas el aire pero inflas la barriguita al respirar. Todo ese aire hasta allá está la barriguita, tú sientes que la barriguita se expande más y botas por la boca, ¿sí? Entonces ahí puedes tomar un poquitico más de aire, un poco más profundo. Este tipo de respiración es más oxigenante para tu bebé porque en este momento tú estás con un dolor más profundo, entonces tú tomas un poco más profundo y por eso la respiración es más abdominal. Fíjense muy bien en la velocidad a la que lo están haciendo, no es entonces eso es muy rápido, así se van hiperventilan y van a empezar a marearse, es más, sépanlo cuando estén en ese momento, ay se me están encalambrando los dedos, ay me estoy mareando, ay tengo náuseas, están respirando muy rápido. Hay que manejar un poco más, no tan rápido, un poco más lenta, ¿sí? No es que entonces no puedes respirar siempre por la nariz, si tú manejas la velocidad por la nariz sí lo puedes hacer. Ya les dije que lo de la boca es porque manejas un poquitico más la velocidad de la respiración cuando lo haces por la boquita. Al botar el aire por la boca lo haces un poco más lento que cuando lo haces por la nariz y tampoco se sugiere que siempre sea por la boca porque como lo están haciendo durante horas, durante tanto tiempo, la boca se empieza a secar muchísimo. Uno de mis consejos es que si o piden en el hospital o llevas unos algodoncitos o gasitas que puedas mojar, tú si tienes acceso al baño pues para orinar o algo en un vasito puedes mojar los algodoncitos para estar humedeciendo tus labios o la carita, no para que estés tomando. ¿Por qué? Porque es que nosotros te controlamos lo de la comida o de lo de lo que vayas a tomar. Lo de la comida es básicamente porque en cualquier momento si llega a haber alguna X complicación, que no lo sabemos, para eso es que estamos vigilando el trabajo de parto, si llega a haber alguna complicación, tu bebé no está resistiendo el trabajo de parto, un prolapso de cordón o algo así que necesite cesárea de una, la idea es no haber comido porque o si no durante la anestesia se puede devolver la comida y tu bronco aspirarte y sería un peligro grande. Entonces por eso durante el trabajo de parto siempre por la precaución de que puedes terminar en cesárea en algún momento por X o Y complicación porque no tenemos asegurado nada, entonces por eso no te damos comida. Lo de tomar sí se puede pero no mucho, es que ustedes a veces como están así agitadas entonces me toman mucho muy muy seguido y empiezan a vomitar así sea esa agua porque como respiran mal, están muy agitadas, quieren tomar mucho y empiezan con esa agua con el estómago lleno, no manejan bien la respiración por el estómago lleno y más rápido se hiperventilan y empiezan a vomitar. Entonces con ese fin nosotros a veces les podemos dar pequeños sorbitos de agua o más fácil es que les estamos pasando líquidos por la vena, no te vamos a dejar deshidratar. Tú te sientes deshidratadas por la respiración, porque estás respirando rápido, porque hay mucho aire, estás respirando diferente a lo que tú respiras normalmente, entonces por eso tu boca tú la sientes seca. Entonces no es que no se pueda tomar líquidos, sí se puede, sino que tendríamos que darte muy así poquiticos, un poquitico para humedecer la boca, para que tú sientas nada más así un traguito y nada más. Pero no es ir a tomar un litro de agua y llenarte el estómago porque necesitamos incluso todo ese espacio para poder respirar bien los pulmoncitos. Entonces estómago lleno no en ese momento, ni con agua ni con sólidos porque o riesgo de cesárea, porque puedes estar vomitando. Entonces así espero que te quede más claro porque no te damos comida y el agua está un poco restringida y lo ideal es simplemente estar humedeciendo labios o la carita porque a veces estás ya acalorada. Entonces lo que sí hacemos es humedecer algodoncitos o gasitas para mojarte la carita o los labios. Entonces si los quieres llevar desde tu casa está bien, por si de pronto crees que la enfermera va a ser mala gente y no te va a dar unos, entonces puedes hacerlo, eres libre de hacerlo y de llevar entonces los algodoncitos y de humedecerlos entonces cuando entres al baño y humedecerte los labios y la carita, no es más, es para eso. Ahora para que el grupo de mujeres que empiezan a sentir la sensación de pujar desde antes, les hacen el tacto y les dicen no, todavía no puedes pujar porque todavía no estás en 10 de dilatación, entonces qué se puede hacer. Para este grupo de mujeres quiero darles una buena noticia y es que la sensación de pujo es porque tu bebé está ya bien bajito, lo cual es muy bueno. Entre más bajito esté tu bebé, mejor porque menos tiempo vas a tener que pujar porque ya él ha avanzado muy bien, pero lo malo de que él ya haya bajado y tú todavía no estés en 10 de dilatación, es esa sensación que cuando hay contracción, como se empuja el bebé más hacia abajo y ya está ya bien, bien abajo, te da esa sensación de pujar tan horrible, pero aún lo recomendable es que no lo hagas porque puedes aún retroceder más la dilatación y peor. Ya el bebé está muy abajo, lo cual es muy muy bueno, pero como aún no está el espacio para él salir, todavía no podemos pujar. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Durante la contracción, en el clima de la contracción, cuando ella está más alta y justo el bebé está ya empujando y tú sientes esa sensación de pujar, si tú respiras muy muy profundo, lo empujas más. Entonces, solo en esos momentos en los que tú tienes esa sensación, te sugiero una respiración muy muy superficial, que es la que nosotros llamamos jadeo, porque si respiras en ese momento muy muy profundo, como te dije ahorita que debías respirar antes para ayudarlo a ir bajando, en este caso como ya está tan abajo, entonces no podemos respirar así empujándolo porque te va a empeorar la sensación. Entonces, solo en esos momentos en los que tú estás sintiendo esa sensación de tanto pujaras y tan inminente, vas a hacer una respiración que se llama jadeo. ¿Cómo es esta respiración? Muy superficial. Puedes hacerlo ya sea por nariz y boca, por boca boca, por nariz boca, no importa, pero el hecho es que sea muy superficial, algo así. Eso, tomas chiquitico de aire y si es un poco más seguido. Puedes hacerlo solo por nariz, pero superficial, aquí arribita, como sin empujar para abajo mucho, o como cansadita, por la boca. ¿Sí? Se puede hacer por boca, nariz boca o nariz nariz, porque es algo muy superficial. Tomas poquito, pero más seguidito. Si haces esto durante mucho tiempo, igual te puedes hiperventilar, así que solo lo vamos a hacer durante esos climas de la contracción en los que tú dices, quiero pujar, quiero pujar. Entonces, el resto de la contracción, cuando ya empieza a bajar, vas a hacer la respiración más lenta, más despacio, porque si todo es así, rapidito, 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 te vas a hiperventilar. Entonces, no lo puedes hacer tan profundo, porque igual no serviría, porque igual lo estás empujando para abajo, al respirar muy profundo, empujas el bebé hacia abajo, porque los pulmones se expanden y bajan, entonces lo bajan un poco más. Entonces, al tomar aire, tus pulmones se llenan de aire, bajan un poquito y lo bajan. Entonces, por eso, en estos momentos, solamente o solo por la boca, pequeñita, más seguidita. Es probable que si haces esto durante mucho tiempo, empieces a sentir lo del hormigueo y esto. Entonces, cuando, si empiezas a sentir esas sensaciones que te digo que significan que te estás hiperventilando, tranquila, simplemente empieza a hacer lo más pausadas las respiraciones que puedan, lo más lento, toma así. Tratas de expirar lo más largo, por eso te digo que por la boca manejas más la velocidad de la expiración, entonces empiezas a manejar la respiración lo más lenta posible cuando estás así, hiperventilada. A veces, cuando se me hiperventilan mucho, también te pueden prestar una bolsita, si quieres, llévala una bolsa cualquiera, una bolsa, una bolsa para respirar en ella. Respiras en ella, ya hice a la velocidad que quieras porque estás tomando ese mismo aire, entonces eso sirve para esos síntomas de hiperventilación y ya te puedes calmar. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Tranquilas que en cuanto a la respiración en el momento del pujo, vamos a hablarlo en un vídeo aparte donde les voy a hablar de todo acerca del pujo y cómo deben de respirar y hacer el pujo bien, así que todavía no nos vamos a saltar al final. Para el siguiente vídeo les voy a hablar acerca de las posiciones durante el trabajo de parto, qué posiciones hacer antes y durante el trabajo de parto, con las contracciones, cuando ya rompimos fuente, etcétera. Entonces, si estás interesada en esto, te recomiendo mi siguiente vídeo. Por ahora, que dejamos aquí, así que chao, nos vemos pronto.